Primero, que tú has sido para mí, lo más grande de este mundo Yo que fui lo que tú digas, pero que hasta te regalo aquellas risa dos Que alguna vez quisimos compartir, el breve instante que es la vida Y tres, que hoy yo vivo en la ruina de un silencio, que va dejándome sin vos Lo que no entiendo, es que ahora vengas otra vez a prometerme Una vida entera, pero a tu manera En que momento de tu largo caminar, perdimos eso Verdad, que soy difícil, pero he sido para ti lo único profundo También verdad, que procuraba estar conmigo, cuando estaba más confuso Tú, tratando de existir, que me perdones el universo Y yo guardándome el secreto, que ya no quiero escuchar a otro bolero más Fue empeñada en que querías ser feliz Y yo sentí, lo que no entiendo Es que ahora vengas otra vez a prometerme Una vida entera, pero a tu manera En que momento de tu largo caminar, perdimos eso Yo te buscaba en los azules, y me enfrentaba a tempestades Y ahora no sé si tú exististe, o eres solo un sueño que yo tuve Pero es que hay gente que no consigues olvidar jamás No importa el tiempo que eso dure No importa el tiempo que eso dure Ya no te busco entre las nubes, ni me enfrento a tempestades Ya no me importa si me quisiste, porque en mis sueños yo te tuve Pero es que hay gente que no consigues olvidar jamás No importa el tiempo que eso dure No importa el tiempo que eso dure